No hay nada mejor que sea viernes y si a eso le agregamos que es día de noticias arácnidas podemos dar un inicio perfecto al fin de semana, en estos días han salido algunas novedades centradas en la película de Venom que comienza a tomar un poco de forma y que entregó las primeras imágenes desde el rodaje con Tom Hardy en las calles de Atlanta, pero lo que más llamó nuestra atención es la partida de Brian Michael Bendis de Marvel llegando a DC y abandonando la serie de Spider-Man protagonizada por Miles Morales, J.K. Simons nos cierra las puertas para volver como Jameson en un futuro y los cómics de la semana. Antes que nada quiero felicitar a Fernando Jiménez por convertirse en el fanático de la semana, muchas felicidades campeón, dicho esto comencemos. Tendremos que irnos acostumbrando a hablar de Venom ya que ha iniciado su rodaje en Atlanta y se filtraron las primeras imágenes de Tom Hardy como Eddie Brock teniendo un aspecto nada fuera de lo común y con todo y tatuajes. El actor de 40 años rotó una escena bastante peculiar donde podríamos especular está huyendo de algo e inclusive nos da para pensar que obtuvo al simbiote. Por ahora es muy pronto para aventurarnos y decir que está ocurriendo pero es bastante motivante ver al actor en el papel de Eddie Brock. Siguiendo con esta película un nuevo rumor afirma que la historia sí contendrá muchas influencias de la miniserie Venom Protector Letal que se publicara por allá de los años 90, esto no es nuevo pues ya hace unas semanas que este rumor vio la luz, ahora se vuelve a hablar de ello y cuando más de un rumor apunta a una misma dirección es claro que hay que voltear a ver. Ligado a esto información sobre algunos personajes de la película los cuales incluyen a una paramédica y un par de cantantes. La lista de personajes dice así, paramédica de 20 años aproximadamente, físicamente muy atractiva, debe hablar mandarín fluido. Sigi de 19 años, guitarrista, es un rockero punk que nunca deja de tocar la guitarra. Luis Dontai, hombre serio, un soldado muy físico, debe ser especialista en escenas de acción. Baby Knight entre 50 y 60 años, antigua hippie, ahora sin techo, debe poder cantar. Señora Chen entre 50 y 60 años, divertida mujer asiática adorable que posee la tienda de la esquina. Así que pueden ir pensando cómo es que estos personajes podrían encajar en el argumento. Pasando a otros temas, el actor J.K. Simons volvió a confirmar su interés para volver en el papel de Jonah Jameson, personaje al que diera vida ya hace más de 15 años. En una entrevista, Simons declaró que nunca ha cerrado las puertas para regresar como el editor del Daily Bugle e inclusive le gustaría volver a ponerse el bigote y la peluca. Esto a pesar de no verse claro en el panorama actual sigue siendo una posibilidad, que también hay que decir una posibilidad bastante pequeña, ya que ahora el actor está en el universo cinematográfico de DC y sería bastante extraño verle interpretando a personajes clave para dos universos rivales. Como sea sería un sueño verle nuevamente en el papel, decisión que está en manos de Sony y Marvel Studios por ahora. Hablando de DC y Marvel, Brian Michael Bendis anunció que sale de la casa de las ideas para integrarse a DC con un contrato de exclusividad. Esto que es bastante sorpresivo, nos lleva a pensar qué ocurrirá con la serie de Spider-Man que Bendis escribía y que recién tomó una nueva numeración. ¿Marvel hará uso de otro escritor o por fin pondrá fin a las aventuras en solitario de Miles Morales? Regresando a Marvel Studios, Chris Hemsworth, quien está viviendo el éxito alcanzado por Thor Ragnarok, comienza a disfrutar tanto su papel que no descarta seguir con la dinámica de hacer equipo con otros personajes, fórmula que le ha sentado bastante bien a este personaje. En esta situación admite sentirse atraído por la dupla Thor y Spider-Man y no descartaría participar con Tom Holland en un futuro no muy lejano, bien que mal ambos personajes cosecharon el éxito monetario para el estudio, no sería nada descabellado verle junto a Spidey en alguna de sus próximas películas. Cerrando el video, los cómics de la semana donde nos encontramos títulos como Spider-Man Deadpool número 23 y el número 127 de Venom. Una semana llena de novedades para todos los gustos, ¿qué te han parecido a las primeras imágenes de Tom Hardy como Eddie Brock? ¿Te gustaría ver a J.K. Simons como Jonah Jameson en la nueva saga de Spider-Man? Hazmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho, seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y compartir el video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.